Vamos a ser claros los cruceños, nosotros dijimos antes del referéndum del 21 de febrero que estamos respetando y el de 2018 y vamos a pronunciarnos sobre el tema. El Congreso ha durado tres días, se ha analizado y hay cuatro vías constitucionales, por lo tanto esas cuatro vías vamos a emplearlo en el 2018. Pero con el pedido de anular el referéndum del 21, ¿sector, y si esto también ha sido aprobado o, bueno, respaldado por el presidente? Las organizaciones sociales tienen que saber que hay plazos perentorios, por lo tanto la Corte Nacional Electoral también tiene esas normativas. Entonces lo que nosotros vamos a hacer aquí en Santa Cruz es respetar lo que ha dicho el Ceboerano y por lo tanto el 2018 emitiremos sobre esas cuatro vías cuál de ellas será mejor para el pueblo boliviano. ¿Anular el referéndum es viable? Personalmente no creo y personalmente también pido que nuestro compromiso, el de respetar el voto del ciudadano, sea así. Y por lo tanto el 2018 estaremos nosotros dando cuál va a ser la vía más correcta que acepte el pueblo boliviano. ¿Usted no está de acuerdo entonces que se anule el referéndum pasado? No se ha analizado ese tema en el Congreso, recién hemos salido de analizar. Y el Congreso ha dicho claramente que son cuatro vías constitucionales. Por lo tanto lo que diga alguna organización es opinión personal. Gracias. 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 Gracias.